La información más oportuna y veraz, trabajando los 365 días del año, llevando al público con noticias y entretenimiento, con un enfoque objetivo y respetuoso de periodismo trascendente para ser el mejor medio informativo del sur de Veracruz. Esto es Liberal del Sur. Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas noches, estimado auditorio de Liberal del Sur. Igualmente, muy, muy buenas noches a todos aquellos que se están conectando. Esta transmisión que les recordamos es completamente en vivo. El día de hoy es martes, martes 27 de febrero del 2024. Vaya que se está yendo bastante larga esta semana, ¿no? No, no se crean, es todo broma. Pues estamos todavía en el inicio, en el inicio de esta semana. Igual estamos a tan solo unos días de concluir con el mes de febrero. Espero que les esté pasando, como siempre, de maravilla. Hoy tenemos información muy importante de la ciudad de Coatzacoalcos y sus alrededores en el sureste veracruzano. Como siempre, también agradecemos su preferencia y agradecemos que se queden desde el inicio hasta el final de este espacio informativo con nosotros. Como siempre, para mí es un gusto estar con ustedes noche tras noche, brindándoles la información más importante y oportuna de las últimas horas. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Mi nombre es Oscar Salomón y estas son las noticias del día de hoy. Arrancamos con la información policiaca y es que desafortunadamente durante la noche de este lunes, alrededor de las 23.30 horas, es decir, las 11 y media de la noche, se registró otro hecho de violencia en la ciudad de Coatzacoalcos, al poniente de esta ciudad, en el fraccionamiento Ciudad Olmeca. Y es que un masculino de 35 años de edad, aproximadamente, de oficio albañil, fue baleado al interior de su domicilio por sujetos desconocidos, para después ser trasladado por elementos de protección civil a un centro hospitalario, donde en estos momentos se reporta grave de salud. De varios impactos de arma de fuego, fue atacado durante la noche de lunes una persona del sexo masculino, cuando se encontraba en su domicilio en el fraccionamiento Ciudad Olmeca, al poniente de Coatzacoalcos. Los hechos ocurrieron alrededor de las 23.30 horas, en un domicilio ubicado en el Centro Ceremonial Nº 69, entre Jaguares y Quetzalcóatl, de dicho fraccionamiento, en el lado del río. El lesionado fue identificado como Samuel Esdras Navarrete Morales, de aproximadamente 35 años de edad, de oficio albañil, quien tuvo que ser auxiliado por personal de protección civil, quienes lo trasladaron grave a un hospital. Los vecinos dijeron haber escuchado por lo menos 10 detonaciones, de los cuales varios hicieron blanco la humanidad de la Larife. Asimismo, indicaron que este sujeto ya estaba descansando en su domicilio, cuando dos personas que aparentemente viajaban en una motocicleta, tocaron a su puerta y al abrir, recibió la ráfaga de plomo. Esto ocurrió tras 22 días de tregua, pues el pasado 5 de febrero, fue asesinada a balazos con el mismo modo de operar, una mujer en la colonia Adolfo López Mateos de este puerto. Hasta el momento, el estado de salud de Samuel es reportado como grave, y en lo que va del año en Coatzacoalcos, han sido asesinadas un total de 10 personas, entre ellas una del sexo femenino. Y con más información de la ciudad de Coatzacoalcos, de acuerdo con el director de la Policía Municipal, Luis Enrique Barrios Ríos, son los casi 300 uniformados de la Policía Municipal en esta ciudad, quienes ya tienen en su uniforme un código QR, con el cual pueden ser identificados por la ciudadanía. Por primera vez, los 297 elementos de la Policía Municipal de Coatzacoalcos, portan en su uniforme el código QR, que contiene datos almacenados que los acredita como miembros de la corporación, así lo anunció el director Luis Enrique Barrios Ríos. Durante la segunda entrega de las dos motopatrullas a la Policía Municipal, por parte del Observatorio Ciudadano, Barrios Ríos indicó que es parte del nuevo modelo nacional de justicia cívica, y que engloba que los gendarmes ya no serán preventivos, sino de proximidad. Desde hace unas semanas, en la manga derecha de cada uno de los policías, está el código QR, el cual se puede leer con cualquier cámara de smartphone o tablet con la aplicación adecuada. Al escanear encontrarán el nombre completo del efectivo, la fotografía y desde cuándo está activo en la corporación. El director de la dependencia municipal resaltó que se le ha apostado a la capacitación, y una prueba de ello fue el programa de Cuadrantes Coatzá, que ha funcionado al tener la cercanía con la ciudadanía. Y de acuerdo con el secretario de Desarrollo Social del Estado de Veracruz, la entidad veracruzana cuenta con suficiente territorio para poder reubicar a todas aquellas familias que se encuentran en la franja, donde pasará el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. El secretario de Desarrollo Social en el Estado, Guillermo Fernández Sánchez, afirmó que Veracruz cuenta con suficiente reserva territorial para reubicar a las familias que están asentadas en la franja, por donde pasará el corredor interoceánico. Al encabezar el acto protocolario de entrega del Programa de Ordenamiento Territorial de la Región del Istmo de Tehuantepec, en Coatzacoalcos, acompañado del alcalde Amado Cruz Malpica, entregó a los 33 municipios que conforman el corredor interoceánico el instrumento de planeación que contiene información de las áreas naturales protegidas, asentamientos, industrias e infraestructura urbana de cada uno de los ayuntamientos. De los asentamientos irregulares, como es el caso de las familias asentadas en las vías del tren y que tendrán que ser ubicados, detalló que sí hay terrenos por parte del Patrimonio del Estado e Invivienda, aunque indicó que es la federación la instancia encargada. Fernández Sánchez remarcó que ese documento es importante porque le dará certeza a las empresas que se instalen, aunado a un crecimiento de población ordenado y la regulación del uso del suelo. Por último, puntualizó que también incluye los cuatro polos de desarrollo del corredor interoceánico, de los cuales dos están en Coatzacoalcos. Igualmente, de acuerdo con el titular de Cedesol en el Estado de Veracruz, en los 33 municipios del Estado donde pasará el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, hay varias necesidades en las cuales se tienen que cubrir, como lo son más hospitales, más escuelas y mejor infraestructura en materia de movilidad, como lo son las carreteras. Más hospitales y escuelas, al igual que infraestructura de movilidad, tales como carreteras, transportes ferroviarios, estaciones, son las necesidades que deben cubrir los 33 municipios del sur de Veracruz que forman parte del proyecto del corredor interoceánico. En el marco de la entrega del programa de ordenamiento territorial de la región Istmo de Tehuantepec, el titular de Cedesol Guillermo Fernández Sánchez aseguró que este ayudará a que cada autoridad municipal tenga claras las oportunidades y debilidades de la zona y a su vez logren solucionar desigualdades que se tengan en los ayuntamientos. Como es un diagnóstico inicial, pues define cómo están en la franja de los 33 municipios el corredor y aparte define también muy claro cuáles son las áreas a preservar y cuáles son las áreas donde las empresas se pueden venir a alojar. Y así como eso, pues también contiene el equipamiento regional que hace falta en muchos de los casos. Hablo de hospitales, de escuelas, porque al haber un crecimiento de esta zona, económico, pues también la parte social que es la que a nosotros nos ocupa, pues tenemos que dotar a todos estos municipios que componen el corredor. Y ahora hablemos de un tema que muy poca gente quiere tocar y eso que ya estamos en pleno 2024 sigue siendo para muchos un tabú, algo que no se quiere ni mencionar. Así es, hablemos de la salud mental y para ser precisos, hablemos de la ansiedad y la depresión. Y es que de acuerdo con el director de Salud Pública Municipal, Javier Reyes Muñoz, en estos días, en esta última semana, se están visitando a las escuelas públicas justamente para detectar estos casos e informar a los jóvenes acerca de los signos y síntomas que se tienen de este tipo de trastornos. La Dirección de Salud Pública Municipal en Coatzacoalcos está llegando a diferentes escuelas de la ciudad para hablar sobre la salud mental, como la depresión, la ansiedad y el suicidio de los estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato. Javier Reyes Muñoz, director del área, explicó que en el caso de identificar algún problema se le canaliza para que se vayan a las terapias con el especialista. Si es necesario, también va el tutor de los adolescentes. Mencionó que la ansiedad y la depresión en los jóvenes es muy común, incluso las ideas suicidas. Mencionó que se encuentran trabajando en esos dos temas de ansiedad y depresión, sobre todo en identificarlos, y guiando al alumno en el tema en específico hacia el área de la salud pública municipal, o el área de psicología del IMSS, ISTE y los servicios de salud. Dijo que este tipo de condiciones las detectan cuando están en las aulas y en ocasiones los chicos se acercan para ser atendidos, evaluando los factores de riesgo. Agregó que factores que provocan que los adolescentes tengan este tipo de ideación suicida es el estrés, el tiempo que pasan en el celular e interactúan en redes sociales, donde al ver comportamientos de otras personas buscando asimilarlos, y cuando no pueden caer en depresión. Y ahora hablemos de uno de los temas más esperados por la ciudad de Coatzacoalcos, así es, estamos hablando de la Expoferia Coatzacoalcos, y es que a unos días de haberse dado a conocer la cartelera oficial, justamente también esta semana ya se dieron a conocer los precios que tendrán los stands, en donde estarán las personas anunciándose o algunas vendiendo productos. Hay unos desde muy baratos y hay otros hasta muy caros, incluso llegan a superar los 140 mil pesos. Los precios para los stands en la Feria de Coatzacoalcos 2024 quedaron definidos, desde el más económico por 13 mil 500 hasta el de mayor costo por 140 mil 250 pesos. El presidente del Comité de la Feria de Coatzacoalcos 2024, Armando Carballo Brañas, afirmó que los precios son relativamente bajos en comparación al año pasado, si se toma en cuenta que ahora son 17 días de evento y no únicamente 10. Es más, aseguró que al menos el comité ha recibido 10 solicitudes de empresarios en el giro restaurantero y de bebidas para comprar espacios por 140 mil 250 pesos, que equivale a los locales del teatro con terraza. Para los costos se tomó en cuenta el espacio, la mayoría son de 3 por 3 metros de ancho y largo para los emprendedores. También dependerá el giro y hay áreas que son libres de alcohol. Los giros son promocionales, 15 mil 700 pesos, emprendedores, 13 mil 500, snacks, 16 mil 200, comida sin alcohol por 29 mil 700, comida sin alcohol de 3 por 9, 34 mil pesos y la comida con alcohol 46 mil 750 pesos, las terrazas 102 mil 850, locales del teatro con terrazas 140 mil 250 pesos. Sin dar cifras del número de locales, aseveró que serán insuficientes principalmente los que se ubican alrededor del teatro del pueblo. Se dará prioridad a los emprendedores, comerciantes y empresarios locales y de la región, aclaró que no se trata de tener utilidad por la expoferia, pero sí que sea autosuficiente y generar una derrame económica. Y bueno, ahora vamos a ver qué nos depara el clima para las próximas 24 horas. Nos vemos con el reporte climatológico por parte del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le das un pronóstico del tiempo para este martes 27 de febrero, en donde todavía observamos aquel sistema de vientos en los niveles medios de la atmósfera, que continúa ofreciendo una atmósfera muy estable en buena parte de la República Mexicana. Observe usted, solo la entrada de nubosidad que también ocasiona este circular de la atmósfera y que llega a tener desde luego nublados con precipitaciones allá en lo que es el estado de Sonora y Chihuahua, con precipitaciones que pueden llegar a ser de moderadas a ocasionalmente fuertes. De ligera moderada en Baja California y Baja California Sur habrá algunas precipitaciones escasas, escasas, créame que realmente muy dispersas en Michoacán y el estado de Quintana Roo. El resto del territorio bajo un ambiente muy quieto, muy en calma, y las mañanas seguirán siendo frías en algunos puntos del norte de la República Mexicana con heladas. Heladas dispersas, el viento en el norte de hasta 90 kilómetros por hora, que pueden ocasionarnos algunas tolvaneras para esta misma tarde. Y seguimos con el viento de componente sur, surada, ya en el Golfo de México, de hasta 70 kilómetros por hora para lo que es el oriente de la República Mexicana. Para la Ciudad de México, martes 27 de febrero, cielo despejado, la mayor parte del día muy soleado, sin precipitaciones, por supuesto, 28 a 30 la temperatura máxima en pronóstico, rachas de viento de 30 a 35 kilómetros por hora, y para mañana, miércoles 28, esperaremos un cielo muy similar. Cielo despejado mayormente, solo una que otra nubecilla por ahí, la mañana fresca de 10 a 12, y la máxima repite de 28 a 30 grados, aquí en la capital de la República Mexicana, con vientos de 30 a 35 kilómetros por hora, aquí en la capital de la República Mexicana. Yo soy Jaime Albarrán Asencio, desde el Servicio Meteorológico Nacional. Ahora nos vamos al municipio de Minatitlán, y vaya que hay que reconocer a estos jóvenes por esta noble labor, y es que fueron 11 alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos Industriales Superiores de ese municipio del CETI 72, quienes asesoraron a adultos para terminar su educación primaria y secundaria por parte de la IBEA. 11 alumnos del sexto semestre del CETI 72, a cargo del licenciado Julio César Antonio Colosía García, se convirtieron en asesores solidarios de sus padres y madres de familia, para que los mismos culminaran su instrucción primaria o secundaria, esto dentro del convenio de colaboración que mantiene la institución con el IBEA, en el cual los jóvenes, al hacer su servicio, lo pueden realizar asesorando a un adulto y lograr que este culmine sus estudios. Fue en las instalaciones del CETI 72, donde el IBEA llevó a cabo la entrega de certificados de nivel secundaria, a 9 de los 11 alumnos que culminaron satisfactoriamente sus estudios, mientras que dos más continúan, dijo la dirección del plantel, así como el jefe de vinculación, Javier Dolores Reyes. Los padres de familia orgullosos recibieron este certificado, que expresan los incita a continuar sus estudios junto con sus hijos, mientras que los alumnos recibieron el reconocimiento del IBEA de hacer un servicio, como asesores solidarios. Y ahora nos vamos al municipio de Ananchitalia, que son los vecinos de la colonia Candelaria, quienes han denunciado a través de medios de comunicación y al mismo tiempo solicitan el apoyo al ayuntamiento de ese municipio para que les resuelvan el tema de una fuga de aguas negras mismo que genera fétidos olores sobre la calle principal. Vecinos de la calle terminal de Ananchital denunciaron estar hartos de una fuga de aguas negras que genera fétidos olores en dicha vialidad, de la colonia Candelaria del municipio de Ananchital. Los afectados dieron a conocer que este problema tiene aproximadamente una semana y hasta el momento no lo han resuelto, porque supuestamente le corresponde al propietario de una vivienda arreglarlo. De acuerdo con uno de los vecinos, esa fuga lleva más de una semana y todo ese cochinero, como él menciona, corre por la calle principal y nadie ha hecho nada. Menciona que ellos como vecinos piden al ayuntamiento de Ananchital que intervenga, ya que no le corresponde a CAEP. Por tal situación, los habitantes solicitan a las autoridades locales que tomen cartas en el asunto. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por quedarse con nosotros hasta el final de este espacio informativo. Recuerde que nos estamos viendo mañana en punto de las 9 de la noche a través de Facebook Live de Liberal del Sur para que usted esté al tanto siempre de la información día con día. También síganos en nuestras redes sociales como Roba Liberal del Sur y de paso también suscríbase a nuestro canal de YouTube porque ahí usted puede ver todos nuestros contenidos incluyendo este espacio informativo día con día. Nos vemos mañana. Mi nombre es Oscar Salomón y que pase muy buenas noches. Información más oportuna y veraz trabajando los 365 días del año llevando al público noticias de entretenimiento con un enfoque objetivo y respetuoso de periodismo trascendente para ser el mejor medio informativo del sur de Veracruz. Esto es Liberal del Sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!